Una delegación de 15 atletas que pertenecen a la Asociación Inclusiva Laboral y Deporte Inclusivo de Pérez Celedón estuvo en Escazú participando en la séptima edición de las Justas Deportivas Especiales 2019. Decidí, bueno, más que todo agradecerle a la Municipalidad de Escazú que nuevamente casi ya cuatro años que invita a la Asociación Inclusiva Laboral de Personas con Discapacidad en nuestro cantón a participar de las Justas Deportivas, esto con el motivo de la celebración Día Nacional de las Personas con Discapacidad. Los atletas generaleños cumplieron con varias pruebas en un gran ambiente. Bueno, más que todo ellos siempre, bueno, la Municipalidad entre Olimpiadas Especiales como tiene un convenio ellos preparan ciertos juegos como pasar por estaciones que es boliche, bochas, baloncesto, fútbol bueno, fútbol es como mejenga y atletismo, eso es más que todo como para promover el deporte y también cultura. En la asociación quedaron satisfechos con la delegación que asistió a esta importante actividad. De aquí en nuestra delegación participamos 15 personas, 15 participamos, bueno, antes de que fueran las actividades nos recibieron el sábado una celebración de bienvenida y lo que es en la parte cultural. Estos jóvenes disfrutaron en Escazú y siguen con la preparación. El resultado más que todo no era resultado, sino más que todo participación como motivo de celebración Día Nacional de las Personas con Discapacidad, que eso fue el día de ayer, 29 de mayo. ¿Y ahora qué viene para el grupo? Ahora igual, ahora viene a trabajar, digamos, con el proyecto de Deporte Inclusivo e igual seguimos ahora pensando en Olimpiadas Especiales, que ahí sí se van a ver los resultados. Deporte Inclusivo PZ está en Facebook, si quiere más información sobre esta importante asociación. Deporte Inclusivo PZ está en Facebook, si quiere más información sobre este proyecto de Deporte Inclusivo,